En las últimas horas, el Departamento del Valle del Cauca, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Tuluá, a través de 15 dirigencias de allanamiento, logran la captura de 12 personas por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada, concierto para elinquir, fabricación y porte de armas de fuego y estupefacientes, dando como resultado la afectación al grupo de delincuencia organizado La Inmaculada, quien se dedicaba al homicidio y a la extorsión en el municipio de Tuluá. Entre los capturados se encuentra a Alias Zeta o El Viejo, quien era coordinador de actividades sicariales de La Inmaculada. Con este resultado, se logra el esclarecimiento de 5 homicidios en el presente año. Además, se logra la incautación de 4 armas de fuego, munición, 10 celulares de estupefacientes y dinero en efectivo, el cual era producto de la renta criminal. Finalmente, los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de autoridad coapetente, quien impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario. La Policía Nacional continuaba desarrollando acciones contundentes para garantizar la convivencia y seguridad ciudadana de todos los vallecaucanos.